¡Comenzamos! 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 Que ya tan cerca de tu casa tienes a los grupos Más en una página a través de portal internet Padrísimo, padrísimo Así que aprovechen porque Duelo es un grupo muy muy fuerte Un grupo que nos hace soñar Que nos hace cantar Con todas estas interpretaciones que ellos hacen La verdad es que qué padre Y qué bueno que piensen en la gente Para estar siempre juntos Para estar siempre ahí con ellos Ya tenían el Twitter, el Facebook y todo eso Para estar siempre más cerca Pero la radio de estar platicando con ellos Hablar por teléfono, los mensajitos Preguntarle lo que ustedes más tengan curiosidad Bueno, la verdad es que para mí Muy bien, muchas felicidades Y muchísimas gracias por pensar en la gente Más que nada Oye, qué te parece esto que la verdad Grupo Pesado se presenta El próximo Vive Grupero Se vivió hace un año Que no tuvo tanto éxito Yo creo que le faltó difusión Pero en esos momentos, en el 2000 Ya se anotaron Grupo Pesado, Beto Zapato Dice, yo me apunto Vámonos al Vive Grupero Pues esté usted muy pendiente señor No se despegue de su televisor Porque esta y más información Tenemos en Cepasequea Aquí en Sabor Musical Mientras tanto vamos a una rola muy padre Que es para todas estas personas Que híjole De verdad que nos quitan Lo que no tenemos, ¿no? Sí, así es Entonces vamos a verlo Es la canción que se llama El árbol Del árbol Que está aquí A nuestro lado Y vamos a verla Vamos a escucharla Póngale mucha atención Porque la verdad es que es la vida real Ahí está señores Tucanes de Tijuana Ya con el frío Ya hay tú, tú, tú Porque hace frío Tucanes de Tijuana Titulado El Árbol Y señores También mencionarles Que ellos no se pueden presentar El gobernador No se quiere que se presenten ahí Precisamente en Tijuana Ni modo por algo Algunas circunstancias Así que vamos con el árbol ¿No, Connie? Vamos a verlo No se despegue Sabor musical Yo soy la chiquita Jajaja Jajaja Jajaja